Al cumplirse un año del gobierno de Luis Guillermo Solís, sectores de industria, comercio y ambiente analizan lo que les deja hasta el momento el primer año de labores del presidente Solís. Los tres sectores concuerdan en que la comunicación es la principal debilidad del Ejecutivo y que falta acompañamiento entre Presidencia y Asamblea. Un gobierno camina y produce resultados, se articula bien y articula mejor y se aprovecha las alianzas con el sector productivo que le puede ayudar a resolver muchos de los problemas que este país tiene. La Cámara de Industrias, por supuesto, ha estado cerca del señor presidente y de algunos ministros de Estado y hemos tratado de colaborar. Los comerciantes aseguran que se debe enderezar el rumbo, pues la parte más alarmante durante estos primeros 12 meses ha sido el aumento en el desempleo. En la parte de comercio informal ha faltado más trabajo por parte del gobierno, la tramitología nos sigue afectando muchísimo, la parte, digamos, de ciertos gastos como son combustible, como son electricidad, o sea que hay una cantidad de temas y principalmente en la parte fiscal. En este momento creo que queremos trabajar juntos, el problema es de todos. Como si fuera poco, los ambientalistas y ecologistas se unen al llamado de atención hacia el mandatario, pues consideran que les ha quedado debiendo. Desalobar el sitio de conservación de Moín, donde vivía particularmente Airo Mora, y nos preocupa también el tema de la refinería, que es otro proyecto que se ha impulsado. En fin, creemos que el gobierno no ha cumplido con las expectativas del cambio y nos estamos sumando a esta movilización de los trabajadores. Los sectores consultados por Noticias Hoy aplauden la llegada de Sergio Alfaro como mano derecha de Solís, al asegurar que el nuevo ministro de la Presidencia es sinónimo de buena comunicación.